Hola, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. De nuevo empezamos a hacer en vivos. Yo la semana pasada estaba delicada de salud y bueno, ahora retomando, yo quise compartir con ustedes un tema muy interesante que quisimos poner con Natalia. Natalia, recuerden que es la psicopedagoga que siempre nos está apoyando en relación a adecuaciones curriculares, por ejemplo, apoyos en base a la teoría de integración sensorial, entre muchas otras cosas, adaptaciones, en fin. Y el día de hoy queremos hablar del aspecto autista, pero nivel uno, a mí no me gusta mucho esa etiqueta, la verdad, pero yo ahí después les quiero conversar por qué vamos a usar esa etiqueta. Cuando Natalia se conecte, ahí yo le voy a comentar un poquito más por qué en aspecto autista nivel uno se invisibilizan las necesidades, se invisibilizan las ayudas, porque muchas veces, claro, la persona autista pasa como persona neurotípica, pero en verdad es tanto el camuflaje que no demuestra, sino que tiene que ejecutar, porque también muchas veces se normaliza, que muchas veces las deregulaciones son maña, como que es algo que la persona voluntariamente hace y los padres muchas veces no se imaginan que es algo que escapa a ellos. Esta misma frase de no se separa de la CIA porque quiere, o será porque le cuesta, será porque es complejo para ellos. Entonces, esto, por eso es que es tan importante visibilizar también en el espectro autista nivel uno, que cuando nosotros tenemos una dificultad a nivel de la cognición social, nuestro cerebro social está afectado. Entonces, lo que parece una persona, entre comillas, una persona pesada, uno lo interpreta como, esta persona es pesada porque quiere, o esta persona es, entre comillas, pesada porque tiene alguna dificultad a nivel cognitivo y social. Entonces, es bien interesante plantearlo desde ese punto de vista. Y otra cosa es mencionar que cuando nosotros tenemos chicos con una mayor comprensión, mayor desempeño cognitivo, también los chiquillos son muy conscientes de sus propias dificultades y eso lleva también mucho al desarrollo de diagnóstico psiquiátrico. Y muchas veces la familia no apoya mucho. Muchas veces la familia puede ser un factor estresor más que un factor protector o beneficioso. Y yo creo que por eso es que estos espacios son tan importantes, porque es una forma también de poder concientizar, decirle a esas familias que a lo mejor no tienen la misma vocación, decirles que esto no es capricho, sino que más allá de mí, es algo que muchas veces me cuesta controlar, no es arbitrario. Disculpe, ¿puede...? Espéreme un poquito. Por favor. Y después vuelvo con ustedes, porque justo me apareció una emergencia. Oye, Natalia, sálvame. Por favor, sálvame. Sálvame, sálvame. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, nosotras con la Fran. Alcancé a escuchar, voy a ver algún filtrito que me ayude, porque ya es miércoles, mi cuerpo lo sabe. Bueno, estábamos ahí con la Fran, haciendo una pequeña, la Fran, una pequeña introducción sobre, venimos hablando mucho del espectro, pero hemos hablado de las personas autistas en Apoyo 3, y hemos hablado muy poquito de las personas autistas de alto funcionamiento Apoyo 1, ¿no es cierto? Y nosotras quisimos hacer como una, hemos ido haciendo una reflexión de que si bien recibimos, se recibe un diagnóstico en la familia de autismo, pero en realidad tenemos un concepto como un poquito más generalizado de lo que es el espectro, pero no tenemos como mucha profundización sobre, en realidad, que todo de lo que le pasa a mi hijo es parte del espectro y qué situaciones representan a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo. Así que, muchas de las situaciones o de las necesidades que tienen los niños autistas en Apoyo 1 son súper invisibles porque en el espectro Apoyo 1 no hay mayores funciones cognitivas comprometidas, ¿ya? Entonces, es un poco más difícil, digamos, detectar o visibilizar cuáles son los compromisos o las necesidades de apoyo que pueda tener mi hijo o mi hija y que muchas veces se pueden confundir, digamos, esta dificultad en la comunicación social, ¿ya? O sea, se puede confundir un poquito como el niño barrinchudo, el niño que está haciendo pataguetas, ¿ya? El niño que es consentido por la abuela, por la mamá, ¿ya? Entonces, como es consentido, actúa de esta forma, ¿no es cierto? Actúa de esta manera y entonces hacemos como un poco a veces caso como omiso a interpretar más allá de que detrás de esa conducta o de esa manifestación, ¿no es cierto? Detrás de ese berrinche, ¿qué hay? ¿Qué emociones están escondidas que no me puede manifestar, que no me las puede expresar o que simplemente también no las pueda reconocer el mismo, ¿ya? En mí mismo yo no puedo reconocer cuando estoy enfadado, cuando estoy triste, preocupado o con miedo, no sé distinguir muy bien las situaciones que me pasan, solo siento una necesidad de expresarme de manera desbordada, ¿no es cierto?, por alguna situación, por algún detonante que a veces un niño mismo, yo lo tengo claro, pero no sé cómo poder, no tengo las herramientas comunicacionales para poder darlas a entender, ¿no es cierto? Y ahí entonces el contexto social, como el niño carece de estas herramientas sociales, ya para interpretar, para representar, para pensar, ¿no es cierto?, analizar, entonces lo dejamos pasar y decimos, no es que, porque, porque quizás sea parte como de, que si es una etapa primera infancia, ¿no es cierto?, estamos hablando primera infancia de niños de 0 a 6 años se comporta de esta forma, ya, entonces ahí nosotras queríamos ir, ir también un poco conociendo el autismo con otra mirada, ¿ya?, más cercana, y ya no tanto quizás hablar de los chicos en apoyo 3, que sí son visibles, digamos, sus necesidades de apoyo, ¿no es cierto?, o sea, mucha asistencia física, compromisos cognitivos, compromisos motores, ya, obviamente son niños que no hablan, ya que muchas veces está también la parte de la dificultad para comprender, ¿no es cierto?, pero en el autismo alto funcionamiento es un niño que se puede desenvolver de manera más autónoma en el entorno y que, sobre todo en las niñas, no se visibiliza tanto, ¿ya?, en el niño podría ser como más, un poquito más perceptivo a veces en qué cosas como en la entonación prosódica, que el niño habla en tercera persona o tiene una tonalidad como extraña, ¿no es cierto?, como de dibujitos animados, o de lo contrario, por ejemplo, también hablan de manera muy concreta, un lenguaje como muy literal, muy concreto, y entonces podríamos ahí, como dice Niro, decir, sí, podría ser, pero como que no lo tengo muy claro. Entonces, la invitación que estábamos haciendo ahí con la Fran es a conocer y a profundizar más, a desmitificar qué situaciones pasa, qué situación, qué vivencias tiene un niño en el espectro y cómo esto se va tornando, digamos, incluso a veces, situaciones depresivas, ¿no es cierto?, donde yo siento que cada vez en mi entorno tengo menos comprensión, tengo menos confianza, menos seguridad para poder expresarme o manifestarme y que alguien me contenga o me sepa guiar, para yo poder entenderme, para yo poder aceptarme también en mis necesidades, porque algo pasa conmigo, me siento como que yo estoy fallado, que estoy roto, que no entiendo qué pasa conmigo. Tampoco sé, como soy un niño, que soy autista, que es el autismo, ya muchas veces en las familias también es muy difícil dar ese paso de decir, ¿cómo le digo a mi hijo que es autista? Y que por eso él se siente diferente. Entonces, de ahí también radica la importancia de ir, de ir ayudándolos a ustedes, de ir guiándolos, encaminándolos en la información conjunto con la aceptación de esta personita que llegó a este núcleo familiar, pero que tiene una forma de pensar y de sentir diferente. Yo quiero hablar, yo quiero, yo quiero hablar. Dale, dale, Fran. Ahora volví, disculpen, es que ya había tenido un imprevisto. Antes de continuar con el tema, yo le había dicho a Natalia que yo, así por si acaso, quería conversar un poco respecto este tema de la etiqueta porque yo sé que en un momento le dije a Natalia, oye, yo podría poner en la publicidad como apoyo a uno. Y bueno, no es con el ánimo de etiquetar a la gente, pero es quizás lo que me ha pasado en base como a la experiencia. Yo le decía a Natalia, no es que yo sepa cómo actúa la gente, lo que pasa es que a través de la experiencia, ahí yo he conocido cómo actúa la gente. Experiencias, por ejemplo, a fichas anteriores o de actividades anteriores. Y me he dado cuenta que mucha gente a través de este tipo de etiquetas llega a lo que busca porque es como lo más familiar para ellos. Entonces, ¿qué es lo que me puede pasar? Ah, y esto no es, no me sirve, no sé, o no es para mi hijo. Entonces, lo hicimos con el fin o con el ánimo de que esas personas que buscan algo orientado hacia ello lo puedan encontrar y aumenta también la participación, ¿sí? Aumente el acceso a este recurso. Eso por una parte, yo voy a seguir compartiendo en mis redes sociales y yo no había podido compartir el link del Instagram. Y sí, a mí me gusta mucho lo que se expone porque, ¿qué pasa cuando uno viene de una familia donde está el gen ahí, el gen del espectro autista? La verdad es que hay muchas cosas que se han normalizado porque la misma familia no promueve la comunicación o los estilos de comunicación e incluso todas las afecciones a salud mental también están normalizadas, la violencia está normalizada también. Entonces, claro, uno sale de este círculo cercano y uno dice, pero esta gente se extraña y esta persona también es extraña. Pero uno, como siempre, ha estado circunscrito al mismo ámbito o al mismo entorno. Entonces, es muy difícil saber qué tanto no yo estoy en sincronía con el resto de la sociedad. Entonces, mira, yo no solamente por el tema de mi caso que lo quería comentar, sino porque yo también viendo pacientes o viendo familias de chicos, a mí también me ha pasado que uno como que queda mirando a los papás y los papás a lo mejor tienen un niño con mayores necesidades de apoyo, pero al lado está la hermana y la hermana no tiene muchas cosas también de espectro autista, lo que pasa es que es funcional, lo que pasa es que a lo mejor es nivel uno, ¿me entiendes? Pero la gente como que no, no sé, yo no necesito terapia, porque es menos notorio. Menos notorio. Hace la tarea, sí. Entonces, ¿cómo yo poder estar atento? También conociéndose uno, porque muchas veces esa persona que es autista que no fue diagnosticado en mi infancia por ignorancia, por muchas cosas, la forma en que puede identificarlas en sus hijos, aún siendo necesidad de apoyo uno, es identificándolas en sí mismo. Y ese paso a veces no lo dan inmediatamente, a veces después dan ese paso o empiezan a encontrar conducta propia. Eso quería, ahí yo quiero que continúe desarrollando esta idea, Natalia, mientras yo sigo compartiendo. Sí, mira, con respecto a veces también a los hermanos, es un buen punto, es un buen tema, porque a veces también pasa que, sobre todo en las familias donde hay chicos a apoyo 3, se ven repetidas muchas conductas o comportamientos en los hermanos, ¿ya? Y claro, o sea, muchas veces también llegan al jardín y comienza esta situación de búsqueda de etiquetas, donde también el hermano es autista, ¿ya? Porque aprende o se desenvuelve en un entorno que también es diferente. ¿Por qué? Porque también el entorno, o por lo menos mis familias han aprendido conmigo a que hacemos modificaciones también en su casa, cuando son chicos de apoyo 3, pero el hermano aprende a familiarizarse en ese entorno, aprende a familiarizarse y a comunicarse con pictogramas, ¿no es cierto? Como una organización, como un sistema de planificación, de organización, de estructura, en su día a día. Se acostumbra también a un ambiente predecible, ¿no es cierto? Donde vamos siempre al colegio por la misma vía. Entonces, de repente, claro, caemos como a veces en eso de que podemos pensar de que el hermano también pudiera ser autista, ¿no es cierto? Y sin embargo, aprende el niño más pequeño a copiar conductas o comportamientos ya de su hermano, ya que evidentemente tiene mayores compromisos, porque estábamos haciendo como una retroalimentación sobre que la diferencia es que, como dijo la gente, no es que queramos como etiquetar que apoye uno, que apoye dos, que apoye tres, sino que para distinguir, porque está también esta situación donde, ¿es apoyo uno o es asperger? Está esta confusión, a raíz de que cambia el DCM4, ¿no es cierto? Y ahí vienen una serie de confusiones para las mamás, porque también está la creencia popular o el mito, y esto una vez lo desmitificó la frase. Si es apoyo uno, entonces tiene altas capacidades, ¿ya? Siempre va a ser un niño con una memoria excelente, capacidad para almacenar detalles únicos, una memoria visual increíble, una memoria, bueno, hay distintos estilos de memoria, pero generalmente es un niño, ¿no es cierto?, que puede tener esta excepcionalidad, generalmente, ¿ya? Donde tengo una gran capacidad de almacenamiento de datos de forma como natural, es como mi don, mi talento, ¿no es cierto?, en el espectro. Pero, dejamos de lado otras situaciones, otras comorbilidades que se dan dentro del espectro también, de apoyo uno, ¿ya? Y que, claro, quizás en esta expectativa que nos han creado el sistema educacional, donde nos miden por competencias cognitivas, o sea, básicamente lenguaje y matemática. Entonces, claro, el niño puede tener un interés superior en, por ejemplo, las letras. Me llaman la atención las letras, me llama la atención el sonido de las letras, me llama la atención la pronunciación de las letras, y son niños prelectores, ¿ya? Pero de forma natural, porque me llama la atención, porque me motiva, porque me interesa, puede ser hasta un hiperfoco en los chicos en el espectro. Entonces, muchas veces también hacemos, o tenemos, digamos, como la expectativa de que, ah, va a ser un niño genio, va a leer, y está en kinder, tiene cinco años, y lee, ¿ya? Entonces, muchas veces también nosotros caemos como en no visibilizar otras necesidades, ¿ya? Como que son desencadenantes de estrés, porque, por ejemplo, ¿por qué puede ser capaz de leer, sentarse a leer, leer, digamos, lectura de frases, lectura de labra, ¿no es cierto?, teniendo cuatro años, teniendo cinco años, pero en actividades grafomotoras, por ejemplo, si se sale de la línea, se enoja, se afuca, se irrita, lloran, se desborda emocionalmente, y ahí uno queda como, ¿pero por qué? ¿Por qué le pasa eso cuando se sale de la línea, ¿ya? De un trazo, ¿ya? O por qué, por ejemplo, si es capaz de, cuando tiene gran interés, por ejemplo, en los números, y ya puede sumar teniendo cuatro años, y se sabe las sumas, es un niño genio. Claro, pero, por ejemplo, vienen situaciones donde, de repente, de repente, había un cumpleaños en el jardín, y nadie supo qué pasó, porque él se descompensó, se desbordó de una manera que nadie lo podía consolar, que nadie lo podía entender, de dónde origina esa, ¿por qué me siento tan abrumado, ya? Entonces, claro, tenemos, por un lado, estos pequeños que tienen estas habilidades desarrolladas, ¿no es cierto? Pero lo que no visibilizamos es que nosotros, los seres humanos, tenemos órganos sensoriales que nos ayudan a interpretar el mundo. Así conocemos el mundo, a través de nuestros órganos sensoriales. Pero que las personas neurodivergentes, ya, como en el caso de la Fran, que está en el espectro, y yo como una mujer divergente atencional, nuestros sentidos no tienen una conectividad con un desarrollo normal, sino que hay una desconectividad en ciertas funciones. Entonces, no es que esté mal, ya, porque ahí comienza una serie de reflexiones y pensamientos donde empezamos como con la rumia mental de, mi hijo está roto, mi hijo está fallado, o incluso el mismo niño que es autista de alto funcionamiento y que tiene más percepción de sí mismo, ya, y que sabe que algo ocurre con él. Y empieza entonces con esta manifestación de autoestima, de baja autoestima, donde yo, ¿por qué yo siempre no puedo hacer esto? Por ejemplo, saltar en dos pies. ¿Por qué? ¿Por qué la Martina termina siempre más rápido y yo siempre soy más lento? Ya, por ejemplo, ¿por qué pasan estas situaciones? ¿Por qué mi compañera, mi compañero puede ser más rápido y yo soy lento? ¿Por qué? ¿Por qué cuando me dicen la palabra tiempo? Por ejemplo, cuando me dicen, llega la tía y comienza, digamos, como, ya, vamos a salir al recreo, se va a acabar la tarea, y yo siento que estoy todavía al inicio de la tarea. Todavía ni siquiera llevo la mitad de la tarea. Entonces, empieza toda una, me embarga toda una sensación de angustia, de ansiedad, de miedo, de incertidumbre, y que no tiene que ver con las competencias cognitivas, tiene que ver con las emociones, ya, con lo que no sé capaz de representar. Entonces, ya, llegó la tía y dice, queda poco tiempo, pero ¿cuánto poco tiempo? ¿Cuánto es poco tiempo? Porque para mí, poco tiempo es como, ya, ya se va a acabar la actividad, y yo ya me voy a quedar sin hacer la actividad, y eso significa que yo me tengo que quedar más tiempo en la sala, y me voy a perder una actividad súper entretenida, que es ir al patio a jugar con mis amigos. Porque yo no tenía antes la tarea, entonces empieza a desencadenar situaciones emocionales, que no son visibles, que son invisibles, y que, y que es, y que genera un estrés constante, y donde de repente en el aula o la familia, no puede ser interpretada. No sé qué, por qué le pasa esa situación. Yo, no sé si le va a pasar a usted. Dale, Fran. Sí, ustedes dennos sus opiniones, háganos llegar sus comentarios, y los vamos leyendo. Ahí Cintia nos mandó un saludo. Yo te quiero hablar un poquito de Cintia, Natalia. Yo a Cintia la conocí unos años atrás, ella era de la corporación, o sea, yo creo que sigue siendo, de la corporación Mundotea. La corporación Mundotea fue el lugar donde yo empecé a ver niños con una experta autista. Es una corporación que queda en la Comuna del Bosque, zona sur de la región metropolitana, y ahí ya aprendí muchísimo, una terapeuta ocupacional que se llama Alison Santos, una terapeuta que admiro muchísimo, una persona muy entendida en lo que es la integración sensorial, y también una visión no adultocentrista de cómo ver a la expansión. Entonces, eso me gustaba mucho su trabajo. Y bueno, yo ahí conocí a Cintia, y bueno, Cintia tiene una hija espectroautista, y también participaba en los talleres que hacíamos, los talleres presenciales que hacíamos en el Téa San Bernardo después, un tiempo en que yo hacía clases presenciales allá, y yo dejé de hacerla porque igual iba a subir poca gente. Aunque uno crea, uno dice, ay, nunca hay espacio, y uno hace espacio, la gente no siempre aprovecha eso. Uno se frustra, es cierto, es verdad, uno se frustra. Y bueno, parte de lo, yo me acuerdo de las conversaciones que tuve con Cintia, es que parte de lo que muchas veces se implementa en las, entre comillas, intervenciones, por ejemplo, a nivel cultural, tiene una pobre base de conocimiento respecto al espectroautista, porque ella contaba la experiencia de su hija, que ella la veía al psicólogo del pie, y el psicólogo le decía, pero mírame, mírame, hasta le tomaba la cara. Y eso lo encuentro terriblemente invasivo, muy invasivo, o sea, mirar a los ojos puede doler. A mí antes me pasaba eso, años atrás me pasaba que yo veía al ojo una persona que, claro, era distinta de mi núcleo, y me dolía el ojo. Es una sensación desagradable, o sea, usted, si usted tiene dolor, lo evade o no, es lo natural. Pero como usted no está, una persona autista le cuesta empatizar con ella, y le mueve la cara y todo, entonces hay que tener cuidado con eso, porque finalmente sabemos que es algo desconocido para muchos de nosotros, y para eso estamos haciendo estos espacios, para que de a poquito vayamos concientizando a las personas, sobre todo a los profesionales que todavía están en esta línea, de llegar a las conductas más neurotípicas posibles, a costa de cualquier cosa. Entonces, pensemos que algo súper común en las personas de menores dificultades es el enmascaramiento, y eso tiene una alta carga cognitiva, que después te satura y te colapsa, y te saca toda la batería, y te saca toda la pila, entonces, claro, en el mediano o largo plazo, eso te juega en contra porque puedes terminar desarrollando un diagnóstico de salud mental, ¿verdad? Y por eso es que en las mujeres se da muchísimo, o sea, en las mujeres se da muchísimo la comorbilidad de diagnóstico de salud mental, y el primer motivo de consulta de la mujer autista es el tema de salud mental, que hay trastorno depresivo, trastorno de ansiedad generalizado, que hay bipolaridad, trastornos límites de la personalidad, y así suma y sigue. Entonces, la mujer, claro, la mujer tiene una ventaja y una desventaja, es muy buena imitadora, y como es muy buena imitadora, da la sensación de que no necesita apoyos, pero sí lo necesita porque ese trabajo de imitación que hace, la mujer tiene una carga cognitiva demasiado excesiva, demasiado excesiva, y finalmente empieza a aparecer la culpa también, o sea, la mujer en nuestra sociedad es culposa, pero porque también hay todo un paradigma y hay toda una cultura que promueve eso, o sea, eso mismo que tú ves la familia donde la mujer siempre se deja para el final, que tienes que estar bien para tus hijos, tienes que estar bien para tu marido, a costa de lo que sea, eso también va repercutiendo en la mujer autista, porque no puede ser que tú seas así, ¿cierto? No es válido que te canses por compartir con personas, no es válido que te comportes de X manera, porque necesitas dar una imagen social distinta, ¿cierto? una imagen social en torno a lo más similar a lo que propone la persona neurotípica, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás bajo la regla de una sociedad neurotípica con paradigmas neurotípicos, entonces es mucho mayor el estrés, porque es algo que difícilmente tú vas a lograr, porque tu desempeño es distinto, tu forma de ver la realidad es diferente, tus necesidades de apoyo son muy distintas, mirar no es como respirar, salir con amigos no es como respirar, que hay gente que sale todos los días con amigos, todas las tardes se junta, eso es súper desafiante cuando uno tiene escasa batería social, y es un esfuerzo salir con amigos, es un esfuerzo, no es un pasatiempo, un momento de descanso, no, es un esfuerzo extra, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que en algunas páginas, en algunas plataformas se habla de una discapacidad invisible, porque es muy discreta, pero debajo de todo eso hay todo un trasfondo que es muy difícil de visualizar. Yo he ido quizás como entendiendo también a medida que he ido también, uno está más acostumbrada a trabajar con niños de apoyo tres, que son muy visibles sus necesidades de apoyo, y te vas dando cuenta que los niños autistas en el espectro de apoyo uno necesitan mucho más validación emocional, ¿ya? Porque, porque claro, como yo decía a lo mejor allí, a modo introductorio, y lo estaba complementando la frase, esta sociedad en la que vivimos, que constantemente, no sé si es una cultura latina, quizás, porque, por lo que yo entiendo, quienes han ido a visitar otros países, como Europa, Estados Unidos, no sé, Canadá, tienen otra forma de pensar, donde no hay, no están tan marcados los estereotipos, como si en la cultura latina, y nuestros estereotipos son un prototipo de persona, personaje, que tú tienes que, conductas adaptativas, que tú tienes que cumplir en diferentes roles, si eres mujer o eres hombre, y dejamos de ver a la persona, además, también siempre estamos como mirando el diagnóstico, y las características, o los compromisos, del espectro, del espectro autista, pero dejamos de mirar a la persona, por eso también que quizás la reflexión y el compartir en esta instancia es, cuánto vemos, cuánto conocemos de autismo, y cuánto también vemos y conocemos de nuestros niños, porque, si bien se cumplen, digamos, tenemos como características similares que comparte el espectro, pero la forma de recibir, digamos, alegrías, penas, dolores, son emociones que son diferentes en cada niño y niña, ya por estilos de crianza, por vivencia, porque a lo mejor, por ejemplo, ¿por qué un niño autista en apoyo a uno no puede sentirse confundido porque a lo mejor sus papás son separados? Y yo a veces me tengo que ir con mi papá, y a veces me tengo que ir con mi mamá, y cambia mi rutina, y no sé cómo identificar cómo me siento al no tener mis figuras parentales al mismo tiempo conmigo, y cómo eso va, voy creciendo y voy haciéndome preguntas, y que muchas veces el niño puede sentir que es porque es responsabilidad de él que esto haya ocurrido, ya, porque a veces también, claro, los adultos descargamos emociones, enojos, frustraciones, y rabias con los mismos niños, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto realmente nosotros somos conscientes de que también un niño o una niña en el espectro pueda sentir dolor, pueda sentir tristeza, pueda sentir pena, y que no todo sea asociado a su autismo? Porque también pueden ser otras conmovilidades, por ejemplo, que si yo siento mucho dolor de panza, no, es que porque, porque, no sé, porque es autista, o, o mira, ¿sabes qué? En realidad que siempre se caen, siempre se le caen las cosas, o como que nunca quiere participar en actividades, no, es que porque es autista, y entonces no le damos la oportunidad de cuánto realmente a lo mejor, y si hay otras situaciones que se caen porque a lo mejor tiene pie plano, por ejemplo, y no lo hemos derivado nunca al traumatólogo, porque, no, porque es autista, ¿para qué lo voy a llevar al traumatólogo? Si se cae porque, dentro de las características del espectro, dice que hay torpeza motora, ya, entonces, ¿para qué lo voy a llevar al traumatólogo? ¿Ya? Entonces, ¿no? ¿Para qué? ¿O a un psicólogo? ¿No? ¿Para qué? Si es autista, entonces, siempre va a ser, siempre va a actuar así, siempre se va a descompensar, siempre se va a desbordar emocionalmente, entonces, ¿para qué le voy a, ¿para qué lo voy a llevar a un psicólogo que lo ayude a conocerse o a entenderse? Por amor, porque tú tú lo amas, ¿no? Pero si no lo amas, da lo mismo si mejoras su calidad de vida, ¿no? Y a veces, es como triste decirlo, pero creo que es necesario, a veces, la gente no lo ama, no lo quiere. Esto, eso, no sé si te has dado cuenta que muchas veces lo que en vivo la gente no habla de estas cosas y como, de palabras como el amor, la empatía, ¿cierto? la verdad es que hablar de estas cosas, de estos conceptos que a lo mejor usted se va a reír porque es como súper, súper romántico, como romántico, la verdad son precisamente esos conceptos los que nos hacen falta en esta sociedad, porque nos estamos siendo muy distinto de la inteligencia artificial, nos estamos siendo muy distinto de eso y somos perfectamente reemplazables, entonces, nosotros cuando en el área de educación o de salud trabajamos con gente y hay una responsabilidad súper grande, ¿verdad? Súper grande porque tú puedes generar un daño tremendo o un beneficio tremendo, pero vas a generarlo tremendo, ¿sí? sea para bien o sea para mal o sea un poco más positivo, un poco más negativo y yo quiero compartir esto y después sigue, yo hace poquito el día de ayer yo estaba conversando con una con una mujer autista que es abogada, que es abogada y bueno, a mí me gusta hacer asesoría online para adultos autistas porque hay muchas cosas que ellos no comprenden de la sociedad, de los neurotípicos y es una forma también de que ellos se puedan sentirse acompañados en el proceso y porque no siempre hay terapeutas que son neurotípicos y que son muy buenos, son muy buenos, no siempre se ve así, ¿cierto? pero tampoco es un tema de encasillarse, no, todo va a depender finalmente de la persona, en esencia de la persona y algo que me contaba ella es que no entendía mucho, no entendía mucho por qué cuando ella tenía un problema las amigas entre comillas se acercaban a ella para darle soluciones y no acompañarla en su tristeza, ¿verdad? entonces la gente te da soluciones cuando tú estás en este problema pero no te acompaña, no te escucha y lo que uno necesita muchas veces es ser escuchado, ser validado porque a la persona que es distinta no se le suele validar, al contrario se le suele invalidar porque no puedes hacer esto, no deberías hacer esto, es raro que hagas esto y así a veces ¿cierto? entonces la validación valoración emocional ah ya, todavía se ha escrito eso, entiendo entonces algo está pasando que nuestra sociedad claro como está pensamos y desde lo práctico está muy pensada de que mira sale rápido de la pena para que siga produciendo entonces tenemos las mejores competencias para acompañar a una persona en su dolor o para saber contenerla sin apelar a la parte más pragmática o la parte más práctica o sea siempre estoy pensando en solución todo el tiempo y está triste ¿quién necesita una solución? pero apelar algo emocional como no está del todo desarrollado en el individuo en general entonces nosotros somos muy tenemos una súper mala base en ese aspecto en poder generar relaciones humanas relaciones humanizadas nosotros estamos súper al debe y con una base súper terrible y súper deficiente ¿en qué medida nosotros estamos preparados para acompañar al otro para validarlo para apoyarlo y generar una comunicación auténtica y no solamente frases hechas que salen de la tele que a propósito ella también me dijo esto me dijo los consejos que me daban mis amigas eran solamente frases hechas y de hecho yo busqué esa frase en TikTok y había muchas cuentas que decían lo mismo había muchas cuentas que decían lo mismo entonces uno también va cayendo en esa como dinámica de no cuestionarse finalmente esas tendencias porque son tendencias las redes sociales generan mucha tendencia pero ¿en qué punto eso me permite a mí encontrar la respuesta si la respuesta es personal ¿me entiendes o no? ¿no será que la respuesta es personal? ¿no será que es un proceso personal interno como perdonar porque perdonar es muy difícil muy complejo porque es un proceso muy interno muy personal muy propio pero de alguna manera no se promueve la reflexión y la búsqueda propia siempre se habla de recetas de cocina eso siempre se habla de recetas de cocina yo cuando pienso ah recetas de cocina también pienso en todo lo que es producción en serie porque la producción en serie son recetas de cocina uno puede decir oye este fenómeno igual tiene que ver con algo más grande o sea nosotros vemos las consecuencias también de cómo se va estructurando la sociedad y consecuencia de ello o cómo se demuestra eso cómo se grafica a través de este tipo de conducta que se reproduce entonces otra cosa que también compartió ella fue y después me decían cuando tú necesites mi ayuda ahí voy a estar y después yo necesitaba su ayuda y no estaban ¿cierto? no estaban eran frases hechas y no te van varias personas autistas viviendo lo mismo pero que a lo mejor no tienen a quién decírselo y por lo tanto están muy muy sola están muy sola ella ella decía es frustrante porque finalmente yo siempre estuve sola y no me di cuenta yo tenía esa esperanza de que en algún momento yo podía estar inserta pero yo veo que en el mediano a largo plazo sigo estando sola como al principio lo que pasa es que con los adultos el adulto lo pasa más o sea el mismo adulto es más cara el neurotípico también es más cara y hace que las cosas parezcan más amables pero cuando uno es niño el otro el otro niño o te vota o te acepta pero es mucho más rápido por lo que tiene menos filtro ¿verdad? tiene menos filtro y lo que dijo en este caso ella es doloroso pero pienso que igual es sano conversarlo es sano conversarlo porque si uno no lo conversa si uno no habla estas cosas ¿dónde las va a conversar? y el dolor eso por ejemplo eso es una conducta social que aprendimos estereotipada porque constantemente nos están enseñando o normalizando y naturalizando digamos que siempre todo tiene que estar bien todo tiene que funcionar ¿ya? entonces tú nunca puedes expresarte emocionalmente tú tú nunca puedes validar y decir oye pero es que realmente decir la verdad es tan mal porque decir oye realmente yo estoy sola porque claro es como para para quedarte para dejarte tranquilo o tranquila yo te digo tú me ayudas yo te ayudo pero cuando yo necesito tu ayuda tú no estás y son estas las emociones no es cierto que no son muy distinguibles para las personas en el espectro autista ni tampoco para las personas que son ustedes porque finalmente yo le decía a la frana a raíz de que ella hizo esta introducción de la interpretación a mí me pasa que aún estoy en el aprendizaje aún siendo adulta estoy en el aprendizaje de hacer otra lectura social y aprender a interpretar y la lectura social va más basada en el lenguaje corporal que en el lenguaje verbal hablado ya o sea no me sirven mucho como las palabras porque ahí es cuando yo más entiendo a la frana cuando dice y y lo ha dicho muchas veces la comunicación verbal no es el único lenguaje que ocupamos ocupamos el lenguaje escrito por algo nosotros ocupamos un celular y nos enviamos un mensaje via mensajería tenemos redes sociales es otro lenguaje entonces no siempre la persona que no tiene quizás esta habilidad comunicacional o esta habilidad de interpretación porque soy una persona que no soy neurotificada pero tengo la capacidad quizás como para desarrollar otras habilidades como para interpretar los detalles de de la persona con la cual estoy de analizarla de racionalizar quizás un poco más que nosotros por ejemplo las personas como somos más vamos a mil por hora nuestra mente es muy quieta nos damos cuenta y pasamos pasamos detalles súper importantes y a veces claro como oye si en realidad esta persona siempre me decía tú me ayudas y yo te ayudo y yo siempre ayudando 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 yo nunca recibí no es que tú quieras des por interés ¿no es cierto? pero es cuando ahí es cuando tú dices ¿qué? ¿cuánto realmente las personas están dispuestas a aceptarte como tú realmente eres y no te quiero cambiar ¿ya? no quiero cambiarte yo te acepto como tú eres y voy a estar al lado tuyo como como la Nati o como la Fran no queriendo cambiar a la Nati no queriendo cambiar a la Fran y no queriendo cambiar a nuestros niños entonces ahí viene como la valoración emocional ah porque la Nati interpreta o recibe ¿no es cierto? información de su entorno de una manera diferente a la mía y está bien no está mal entonces yo no quiero cambiar no oye no puedes sentir enojo no te puedes enojar o mírame a la cara mírame ya es como algo súper constante y muchas veces como dice la Fran o a veces los niños por ejemplo cuando están como muy confundidos a mí me pasa constantemente en el aula cuando se sienten confundidos cuando se sienten estresados cuando se sienten abrumados fatigados cognitivamente exigirle que nos mire aumenta más su nivel de ansiedad muchísimo el doble y entonces ahí yo estoy yo misma adulto estoy invalidando su emoción su emoción no su aprendizaje porque no es que no tenga las competencias cognitivas están las competencias pero a lo mejor emocionalmente no sabe cómo interpretar esos estímulos que están a su alrededor y lo pasa mal entonces nosotros en vez de ser una guía lo lo invalidamos y no y queremos 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 ahí viene esto de que el niño sea una persona neurotípica ¿no es cierto? que tenga una respuesta adaptativa que no se que no se descompense entonces lo quiero recompensar constantemente también quizá o sea que haga lo que quiera con tal de que de que no le pase en esas situaciones que no me deje envergüenza que no llore que no oye mira voy a interrumpir un poquito está bueno ahí se conectó Silvana mira Silvana a lo mejor yo te he contado de Silvana antes ella tiene un programa radial que se llama Empoderados por la Discapacidad y bueno yo le le quise hablar a Silvana no solamente porque apareció en línea sino que mañana vamos a hacer una actividad online con Miguel Liguera Miguel Liguera es un fonobiólogo que igual ha estado acá en varias ocasiones y nos ha hablado también de aspecto autista desde los fonobiólogicos por si ustedes se quieren conectar mañana mañana va a ser a las 9 de la noche vamos a estar con Miguel Liguera y con Silvana ¿cómo que se llama? ¿qué más? yo iba a decir algo más y se me olvidó ya no importa alguna mente ah sí piensa que faltan 10 minutos para que no nos alarguemos tanto porque después tengo que trabajar después tengo que avanzar en uno de un fondo entonces para que ustedes se vayan anticipando queda poco para el en vivo ¿sí? ahora esto queda grabado siempre queda grabado en el feed queda grabado tanto en el portal de Natalia como en el mío y la invitación siempre es que nos ayuden a difundir y que las personas puedan ir sensibilizándose en torno a esta temática más allá del espectro autista también lo que es esta divergencia tensional como son como son los de la comunidad de Natalia o sea falta poco o sea termina y tú vas eso eso mismo que o sea que vamos lo mismo que va diciendo la Fran también nos va ayudando la anticipación también le va ayudando a comprender a los niños y niñas en el espectro sobre todo apoyo uno el comprender porque a veces eso también esa esa anticipación que hace la Fran es poco entendida y la otra persona de repente que es neurotípica o no es neurodivergente puede sentirse ofendida como que la Fran me quiere me quiere cortar ya y a veces claro porque interpretamos cosas que no son ya en cambio cuando viene la anticipación uno dice ya quedan diez minutos y se acaba y se acaba el aire entonces ahí es donde tengo que apurarme pero eso que hace me ayuda a comprender a la otra persona a ponerme su lugar y empatizar que ella también tiene más tareas que hacer y obviamente el tiempo en función del tiempo también es agotador ¿no es cierto? entonces vamos trabajando también que la anticipación ayuda mucho al niño a comprender a las personas autistas también a comprender lo que va pasando a su alrededor y eso también disminuye mucho la carga emocional yo me imagino que hay gente o sea yo me acuerdo que de repente hay gente que escribe y dice pucha yo quería que siguiera más el envío algo así pucha yo quería que continuara más entonces para que no sea tan frustrante porque va a ser igual pero no a lo mejor no tanto entonces por eso trato de como de mencionar esto de que falta poco cortito pero bueno sí yo pienso que sí hacemos contenido a calidad yo pienso que sí y no nos llenamos de frases hechas bueno creo igual es que sabes que las redes sociales y sobre todo estas comunidades que son de gente autista con un discurso como súper repetido a mí igual a mí me hace ruido me hace ruido porque en este tema hay muchas cosas muchas cosas dolorosas y desarrollar un record hacia hacia la familia o hacia el neurotípico es súper común entonces y y odio entonces yo pienso que muchas veces desde estas mismas plataformas se hace una apología del odio y eso termina afectándote a ti como persona igual neurodivergente esta pelea entre los las familias que dicen las familias azules o los neurotípicos contra las personas que son divergentes no es saludable y uno imagínate o sea en el otro lado del mundo todavía están matando gente eso ya no debería seguir pasando como van a estar matando gente y uno se pone a pelear por este tipo de nimiedades entonces es bien complejo cuando uno es distinto claro y también uno se desenvuelve en un ambiente de no validación ¿cierto? y yo quiero quiero citar algo que dijo la otra vez Miguel Higuera Miguel Higuera hizo un dibujo y parte de ese dibujo era un esquema que decía por qué es importante el proceso diagnóstico en el adulto autista porque también es una una ventana a perdonar y ser perdonado ¿cierto? y esos son aspectos que son complejos para el ser humano pero son súper necesarios son súper necesarios yo no sé si tú has visto páginas Natalia donde tú ves como discursos de hombre ¿no? sí sí bueno por ejemplo yo quedé cuando hiciste un comentario o sea pusiste un mensaje para reflexionar y alguien comentó sobre Diego Infante por ejemplo claro uno lo ve lo desconozco nunca lo he conocido físicamente pero claro uno lo conoce y su discurso llega ¿no es cierto? uno empatiza como con él no sé si será verdad o tampoco quiero invalidar lo que su opinión su experiencia su vivencia porque al final esa vivencia no podemos decir si son creíbles o no porque son vivencia experiencia y cada uno tiene una experiencia diferente con las personas ¿no es cierto? por ejemplo a mí la Fran siempre hubo algo que yo la escuchaba la Fran la seguía hace mucho tiempo qué bonito lo que se fue dando con la Fran posteriormente pero pero para mí a mí la Fran me generaba seguridad me generaba un contenido creíble me generaba yo sabía que ella era una mujer dentro del espectro admiración bueno un montón de cosas que que para mí me hacían sentir que el mensaje que ella entregaba me hacía sentir como una seguridad ¿no es cierto? una confianza una como que había un mensaje transparente desde su experiencia desde sus vivencias desde su conocimiento ¿no es cierto? que siempre estamos buscando como espacios para para no solamente entregar teoría y sino también como compartir lo que a nosotros nos pasa lo que nosotros hemos vivido lo que hemos tenido que aprender a reconocernos y aceptarnos pero también las experiencias que ustedes van teniendo y también otras personas que claro que se van a en las redes sociales dan para tanto que me puedo sentar quizás al lado con con un computador y y hablar de del espectro desde una teoría muy explícita pero que la experiencia y la realidad es otra y al final lo que más importa son las las vivencias porque eso es lo que nos va a ir ayudando a comprender son las únicas herramientas que nos van a ir ayudando a entender y a comprender qué va pasando con nosotros o cómo me relaciono en este entorno ya vamos vamos terminando oye disculpa que que te interrumpa Natalia porque yo sé que a ti te gusta este espacio a mí también me gusta mucho o sea no no porque yo yo tenga que cortar que yo sé que no me gusta estar acá a mí me gusta porque la edad ya hablo mucho y sí y hay cosas súper interesantes igual a nosotras no hace bien ¿cierto? sí a nosotras no cortito pero bueno eso es lo importante que sea entretenido que lo pasen bien y que podamos compartir experiencia sí es que es un tema súper grande es un tema bien bien diverso y uno siempre está aprendiendo siempre está aprendiendo oye te quería contar algo ya te quería contar mira yo primera vez que me pasa esto primera vez yo estoy súper contenta yo recibí una noticia hace ya tres semanas una noticia muy bonita este día sábado voy a voy a hacer una charla en Providencia pero son como esas charlas organizadas como de colegio algo así hay una red llama red SIP de colegio y claro las niñas ahí bueno las educadoras que tienen que ver con esa organización organizaron como una charla pensando en bueno lo mismo de siempre ustedes ya sabrán qué tema y todo lo que van a conversar pero ¿sabes qué? en un momento dijeron y va a estar Macarena y va a estar antes de ti entonces yo yo me sentí así como primero me dio mucho miedo pero después me sentí muy contenta porque yo más allá de que yo siempre quise sacarme una foto con ella porque yo nunca he tenido la foto con ella yo siempre hablo con ella estoy como bien contenta porque es como yo igual era una oportunidad de agradecerle a ella pero que esté ella presente nunca había tenido la oportunidad de agradecerle a ella estando presente estando ahí conmigo ¿me entiende? yo siempre trato de agradecerle siempre trato de mencionarle todo y va a ser una oportunidad súper bonita Silvana también va a estar van a estar los chiquillos de Fundación CAI va a estar CATE va a estar Lale Salgado Fundación CAI igual hace como actividades para perdón para cuidados etcétera también van a estar ellos y sí pues yo estaba así como la primera vez estaba así como súper ansiosa así como no me lo merezco no me lo merezco esto no debería estar acá como el síndrome del impostor ¿te he escuchado eso? Sí 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 unas muchas veces hace hace eso con uno pero no todo lo contrario Fran es una vivencia súper emocionante porque claro una persona que tú admiras que es tu referente tenerla presente es como tener no sé tu ídolo del grupo musical que más te gusta cierto sí el encuentro tan genial miren voy a leer algunos comentarios que están mira este es un nuevo seguidor de la página mira lo que nos dejó escrito no sé si seguidor o seguidora disculpen perdón no soy buena fisonomista muchas gracias por este espacio de alta calidad ya igual es un halago si siendo un nuevo seguidor nos deje ese mensaje ¿sí? y tengo una buena impresión del contenido perdón que compartimos ¿quién más? Nibia me mandó felicitaciones Nibia es una mamá que tiene un hijo con muchas dificultades Natalia yo la iba a ver a su casa y yo no sé cómo vive no sé cómo verme de verdad no sé pero y ella es súper admirable si hay cosas que tienen que ver con fuerza con valor cierto cosas que que son intangibles Mite Cintia oye disculpa Cintia que era esta mamá que tenía su hija autista ella dice que se siente segura era lo que tú decías como que se siente segura en el espacio y se siente enriquecida entonces claro se va a dar la instancia cierto que sí se va a dar la instancia entonces aprovecha de despedirte Natalia antes de que nos vayamos darle las gracias que tengan un buen descanso gracias por las palabras también que nos dan porque eso a nosotras nos ayuda cómo interpretar de que ustedes se sienten contenidas se sienten apoyadas que no hay un discurso hecho y que también se promueve el espacio para que ustedes saquen esas emociones guardadas reprimidas y las compartan con nosotros así que un abrazo grande gracias a la Fran porque siempre dan espacio para el desahogo y para que también no solo el desahogo sino que lo complementemos también con con la experiencia sí yo también agradezco Natalia también agradezco Natalia te mando un abrazo Natalia que tengas muy buena semana y igual sí nada más seguir reuniendo con otro tema bueno y vamos a ver qué hacemos Salo siempre en la semana sale algo siempre en la semana sale algo una idea buena sí siempre sale una idea buena ah sí Salo es una de tus mami ¿cierto? sí cariños a la Sal ahí también hay tema para la ahí ya te voy a contar ahí sí le vamos a pedir autorización a la Salo que yo sé que me va a decir que sí pero es tema para la ya mire qué emocionante que estén muy bien que tengan muy buena semana chau chau